Música Nosotros lo que tenemos es un producto armable donde es una maqueta de escala que promociona ciudades, marcas, eventos y empresas. La idea de nosotros es que no solo sea un souvenir que tú te lleves cuando vayas a visitar un lugar sino que sea una experiencia, que al momento de que tú lo compres tú puedas armarla como tú quieras y crear tu propio perfil urbano del lugar que conociste. Urban Profile nace de la experiencia de un grupo de arquitectos que nos tocó la transformación cultural y arquitectónica de la ciudad de Medellín. Cuando nos pasó esto nos hicimos la pregunta de qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a las personas que están conociendo la ciudad. Aquí fue donde nació una maqueta escala, un producto donde viniera de unos diferentes colores y nosotros representáramos eso que es tangible en una ciudad. Los elementos como los edificios, las personas, las comunas y que las personas puedan armarlo de una experiencia didáctica y se lo puedan llevar a sus casas ya sea en Europa o en cualquier parte del mundo. ¿Qué permite esto? Un sistema de recordación que cuando yo estoy en esa parte puedo permitirme volver a revivir esos momentos y transformar como esa perspectiva que nosotros tenemos de las ciudades. La idea de nuestro proyecto es que no solo los turistas se los lleven al lugar donde viven sino que las personas que habitan la ciudad vuelvan a lugares que están perdidos, que están olvidados, lugares históricos, lugares que cuentan la historia de nuestra ciudad, que cuentan experiencias, que hay música, colores, sabores diferentes. Esa es nuestra intención, que la gente habite la ciudad, que la recorran, la vivan, la exploren y que cambien su perspectiva de su propia ciudad, de donde viven. Porque yo puedo vivir, digamos, en Belén, pero yo no voy al centro o algo así. Lo que queremos es que la gente recorra absolutamente todos los rincones de la ciudad y esté orgullosa de donde vive. Por eso los invitamos a que recorran la ciudad, la vivan, caminen sus calles, recorran sus lugares, vivan los lugares, escuchen la música, escuchen lo que tienen las personas tan bonitas de la ciudad para decirles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!